El emprendimiento como que me atrapó. ¿Te atrapó? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué garras de seducción te mostró el emprendimiento? Primero, yo creo que la buena onda, que es algo que dijiste tú y que a mí me hace mucho sentido. Porque que lata, tú teniendo no solo tu profesión, y que injusto además, teniendo tu profesión en esto como de ser despedida para no pagar más, no, uno ya no quiere estar en eso. Claro, claro. Entonces el emprendimiento me atrapó, vi que a la gente le empezó a gustar y cuando ya empecé a introducir la ropa, ya ahí ya ha sido como, ha sido como bien exitoso, me ha llenado satisfacciones, a la gente le gusta la ropa, y bueno, yo hago varias cosas, también cosas. Entonces me he presentado como en proyecto, entonces ya sí, el año pasado me presenté al fósil, me gané un fósil, adquirí una máquina óbrelo, una máquina multipunto, también otros proyectos. Entonces se ha ido dando de a poco, porque cuando uno quiere, en definitiva las cosas te resultan. A esta edad estoy como naciendo de nuevo con un cuento nuevo, y entonces, y no me aburre, o sea, igual me levanto temprano, porque voy a hacer ecoprim, voy a ir a juntar hojas, ando en la bicicleta, recolecto hojas y saco de los árboles, o sea, estoy todo el día como pirinola, no paro. Cuéntame algo más de eso, de volví a nacer con esto. Claro, porque es como que un cambio de vida, no sé si se entiende, un cambio de vida, algo nuevo. Entonces cuando uno dice, voy a empezar una pega nueva, algo, un nuevo proceso. Y esto para mí es como, no sé si es la autorrealización, porque yo siempre he hecho cosas. Hubo una época que hice mucho batik, y vendí en Chilevisión, vendía cuadros, y vendía muchas cosas. Y tenía mis cuadros, y me iba bastante bien. Entonces como que, es como seguir, como descubriendo cada día más cosas. O sea, lo más probable que en unos dos años más, descubra otra cosa más. Ya, claro. Pero esto es en que yo me quiero quedar. Seguramente vas a descubrir algo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!